La discoteca está quedando Hoy nos quedamos hasta tarde Pues Kiley, la discoteca está quedando Hoy nos quedamos hasta tarde Pues Kiley, la discoteca está quedando Hoy nos quedamos hasta tarde Pues Kiley, la discoteca está quedando Hoy nos quedamos hasta tarde Cada vez que pasa por la huella me está tentando Te saco de mi mente, te sigo pensando Tu cuerpo a mí me está provocando Una nena como tú, tú andabas buscando Y en la disco seguimos bailando Yo te sigo bailando Con el primo en el PM jangueando Desde que esta gente que se arretina Que sigo yo jugando En las noches oscuras vamos a hacernos canto Llego el chabandito revisitando la isla Shady Beer Radio Shady Beer Radio El DJ que me ponga a la pista Que la mujer es asista Que no me interrogan Yo lo tengo en la lista Más veces me dicen Que el blog es la artista Te marcha en la lista ¡No no, no, no y no nos quedamos Te marcha en la lista Y te marcha en la lista Y nos quedamos hasta tarde ¡No lo tengo en la lista! That were just key!